Sí, sí se ve, doctor. Ya, ok, bueno, entonces avanzamos, ya, este, lo que, perdón, lo que trata el tema que vamos a hablar ahora es básicamente entender el título, ¿no? O sea, hablar de problemas médicos especiales, o sea, ¿qué significa? Que nosotros tenemos una patología, pues, obviamente quirúrgica, ¿no? Nosotros estamos en el ámbito de cirugía. Entonces, como hemos dicho, tenemos que definir, ¿no?, aprender a definir si nuestros pacientes van a entrar a sala, ¿no?, de inmediato, o tienen un margen de tiempo, ¿no?, o qué vamos a hacer con el paciente. O sea, define si va a ser quirúrgico o no va a ser quirúrgico, ¿ya?, y si se va a volver a operar, digamos, por algún motivo también hay que tener en cuenta todas estas cosas. Entonces, nosotros en cirugía, obviamente nos basamos en lo que nosotros sabemos del curso, de acuerdo a la experiencia, lo que hemos llevado en los trabajos, en la residencia, viendo pacientes, en todo el ámbito laboral. Pero, como les comentaba, cada paciente es individualizado, es un paciente diferente, ¿no?, entonces hay que saber un poquito, tener cuidado en qué pacientes vamos a manejarlo de manera quirúrgica, ¿ya? Entonces, felizmente ahora, pues ahora ya todo está incluso subdividido en temas, ¿no?, entonces antes el cirujano, pues era un cirujano, lo que le llamaban todista, ¿no?, hacía todos los tipos de intervenciones, pues operaba cabeza y cuello, operaba tórax, operaba pelvis, a veces patologías ginecológicas y demás, entonces, porque no había, pues, especialistas. En cambio, ahora ya es diferente, ¿no?, entonces tenemos que saber, digamos, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no tratar de aparentar ni querer hacer algo más de lo que no podemos, ¿no? Entonces, igual el tema de las especialidades o las interconsultas que nosotros tenemos para nuestros pacientes, pues tenemos que aprender a llevarlos de la mano, ¿no? Entonces, felizmente, si tú tienes un hospital de alta resolución con una buena cantidad de especialistas o de especialidades, tienes que saber aprovechar, ¿no?, sacarle el jugo para poder, este, tener un paciente, pues, lo más compensado posible y lo mejor estudiado posible, ¿ya? Entonces, a eso se refiere este tema, básicamente, de problemas médicos especiales, o sea, ver qué casos puntuales podemos tener nosotros dentro del ámbito de cirugía, ¿ya? Entonces, lo dividimos en cuadros, ¿no?, en cuadros o subcategorías, ¿ya? Son básicamente ocho, hay muchos, o sea, podríamos hablar de muchísimas más categorías de problemas médicos especiales, ¿ya? Pero esto por frecuencia, ¿no? Básicamente por frecuencia nos vamos a manejar así. Entonces, pacientes que tienen una enfermedad cardíaca, pacientes que tienen una enfermedad renal, pacientes que tienen una enfermedad neumológica, pacientes con enfermedad endocrinológica, pacientes con enfermedad reumatológica, pacientes con una gestación, obviamente, en el ámbito de cirugía, pacientes ancianos en el ámbito de cirugía y pacientes con algún tipo de inmunosupresión, también dentro del ámbito de cirugía. Entonces, tal vez los más importantes sería la parte cardíaca y renal, ¿no?, por el tema de importancia. Y ahora, viendo el grado de complejidad, obviamente, también puede ser, pero en el tema de, a veces, de duda diagnóstica o de manejo, a nosotros es un poquito más difícil manejar algunos pacientes reumatológicos o endocrinológicos que no están muy bien computados. Entonces, te dan falsos diagnósticos o sospechas de diagnósticos que no son. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y en los pacientes, también que tienen problemas hepáticos, hemos dicho, ¿no?, que pueden ser pacientes muy complejos, muy complicados para el ámbito de cirugía. Entonces, vamos a desglosar rápidamente uno por uno. Entonces, vemos el tema de cardiopatía. Ustedes lo saben muy bien. Han llevado ampliamente el tema de cardiología. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle de ese tema. Pero sabemos que, obviamente, a nivel mundial, la parte, las enfermedades cardiovasculares son a la cabeza, ¿no?, la principal mortalidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, es responsable más o menos del 25% de morbi-mortalidad perioperatoria, hablando de un paciente cardíaco. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene un problema cardiológico importante, pues, obviamente, el riesgo quirúrgico aumenta, las complicaciones pueden darse más, con mucha más frecuencia, y podemos tener algún problema en el posoperatorio de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en general, ¿no?, te van a dar más morbilidad cardíaca perioperatoria. Los pacientes que han tenido un infarto agudo miocardio cercano, ¿no?, porque si tu paciente tiene un infarto en ese instante, pues, hemos dicho que se tiene que estabilizar previamente, ¿no?, estabilizar al paciente, digerir la cirugía, si es que se puede, si es una emergencia, bueno, tratar de ver algún otro tipo de solución, algún otro tipo de procedimiento temporal, o si la cirugía se tiene que hacer, bueno, pues, con todos los cuidados intraoperatorios que amerita, como les decía, tener un cardiólogo incluso dentro de sala de operaciones, cosa que no es lo normal, pero, o sea, está descrito todo eso y los grandes centros también lo pueden tener, ¿no?, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con anginas inestables, arritmias severas o, bueno, pues, el tema de la muerte súbita no se podría un poquito indagar más de acuerdo a la cirugía que tú estás planeando en este paciente. Entonces, por ejemplo, ayer en la guardia, hemos tenido un paciente que lo habían catalogado inicialmente como un problema de un abdomen agudo quirúrgico, una probable obstrucción intestinal o un tumor intraabdominal. Le hicieron sus estudios a esta paciente y le hicieron una angiotomografía y encontraron un aneurisma disecante de la aorta y la paciente falleció anoche, así, bueno, horas de la madrugada, hoy día, horas de la madrugada. Entonces ya, por más de que le estaban pasando sangre y todo, pero la paciente, pues, se descompensó, todo el aneurismo probablemente se rompió y ya no había ni tiempo porque ya estaba con la orden de hacer una referencia a Lima y todo ese tiempo que te puede demorar todo el tránsito, ¿no? Entonces, una enfermedad cardíaca puede ser algo grave, ¿no? Puede ser algo complicado. Entonces, por eso, si tú diagnosticas un paciente cardiópata en el preparatorio, lo mejor es, obviamente, que tenga una evaluación cardiológica integral y que el cardiólogo le haga todos los estudios necesarios, le dé la medicación necesaria y todo lo que él amerite para evitar alguna complicación intraoperatoria. Y aún así, teniendo un paciente compensado, un paciente cardiópata, pues, aún te puede dar muchas complicaciones en el intraoperatorio, como hipertensiones arteriales, arritmias como taquicardia supraventricular, que es lo más frecuente, que pasa en sala de operaciones, ¿no? O que te hacen, pues, este, bradicardias súbitas, ¿no? Arritmias en general, ¿no? Entonces, aún puedes tener esos tipos de debuts en esos pacientes y lo que es el síndrome post-RCP también, ¿no? O sea, el paciente que te haga un paro cardiorespiratorio, un paro cardíaco, en este caso, después tengas que entrarlo a sala de operaciones, es un riesgo, pues, muy altísimo para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, a ver, un segundo, creo que se ha... Se ha congelado la imagen, un ratito, a ver. A ver. ¿Está corriendo las diapositivas, Karin? No, porque yo no... No, doctor, se ha congelado la lámina de cirugía y cardiopatía. Se ha congelado, ¿no? Ya, a ver, voy a tener que volver a reiniciar, creo, un ratito. A ver, sí, se ha congelado acá. Ya, creo que ya está. No sé, a ver. Uy. A ver, a ver, sí lo tengo. Ya. A ver, creo que está avanzando, Karin, ¿no? Estoy retrocediendo otra vez. Ahora sí. Ya, ok, a ver. Entonces, bueno, en general, para poder manejar un paciente cardiópata, son dos cosas importantes. Uno, hacer un buen examen físico en este tipo de pacientes, ¿no? Ver qué es lo que puede tener el paciente de antecedentes y, obviamente, saber leer un buen electrocardiograma. Entonces, eso también es parte, no solo de la labor de los internistas, del uciólogo, ¿no? Entonces, un cirujano también tiene que saber manejar y saber leer un electrocardiograma, ¿no? Para lo básico, ¿no? No algo muy específico para poder monitorizar a tu paciente, sabiendo que tú eres el responsable de que vas a entrar a operar, hacer las operaciones. Ok. Entonces, ¿qué cosa te puede dar una contraindicación para una cirugía? Entonces, hemos dicho un infarto reciente, en los últimos 30 días, podría ser dependiendo de la medicación que tenga tu paciente. Entonces, si es emergencia, o sea, todo esto, si te llena un paciente con emergencia, pues no te queda otra, ¿no? O sea, tienes un paciente que se ha infartado hace dos semanas, está con tratamiento anticoagulante y demás, pero te hace una apendicitis o te hace una obstrucción intestinal, pues ni modo, ¿no? O sea, no puedes esperar más tiempo. Tienes con todos los riesgos posibles, igual tienes que entrar a hacer operaciones. Entonces, el tema de anginas, de insuficiencias cardíacas descompensadas, el tema de las valvulopatías también, ¿no? Por el tema de la anticoagulación que recibe, los analgésicos, más riesgo de sangrado en pacientes cardiópatas que tengan un TP o un INR un poco alto. Entonces, si consume warfarina, si consume paracetamol, aspirina. Entonces, todas esas cosas nos puede hacer que tengamos un problema en el intraoperatorio. Otra cosa importante, ¿no?, de esto, lo que se muestra en la figura, son los pacientes portadores de válvulas protésicas, cirugías vasculares, uso de anticoagulación. Por esto, porque puedes encontrarte en el acto operatorio esto, o sea, un isquemia intestinal, un isquemia mesentérica. Entonces, la mayoría de los pacientes, cuando ya desarrollamos el tema en intestino, pues tienen un origen no claro, o sea, sin antecedentes. La mayoría debuta así, sin ningún antecedente de importancia. Pues tú tienes un antecedente ya de alguna prótesis, de coagulación, de cirugía endovascular. Entonces, tienes más posibilidad de que tengas este tipo de patologías. Entonces, es por eso que nosotros también le damos un poquito de relevancia, porque el tema de isquemia puede ser un tema muy complicado para los pacientes en general, ¿no? Pueden terminar con resecciones importantes, pueden terminar con intestino corto, el tema de estancia hospitalaria larga, de nutrición y demás. Es todo un tema bien largo y bien complejo que se tiene que manejar en esos casos. Entonces, ahí podemos encontrar, se ha encontrado pacientes con isquemias que tienen algún antecedente de cardiopatía. Por eso es importante manejar en este tipo de pacientes alguna sospecha. Entonces, ¿qué cosa más podemos hablar? Las recomendaciones, por ejemplo, cuánto tiempo antes de la intervención quirúrgica se debe interrumpir, ¿no es cierto?, los anticoagulantes. La huerfarina cinco días antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, normalmente puede ser unos tres a cinco días, ¿no? Y hay que ver cómo estás manejando los controles de TPNR, si es que el paciente va a recibir o está recibiendo vitamina K, ¿no es cierto?, o vitamina andiona, entonces todo eso hay que ver. ¿Y cuándo vas a reanudar los anticoagulantes? Más o menos unas 12, 24 horas después de la cirugía. Eso tiene que estar anotado siempre por la indicación del cardiólogo. Es decir, el cardiólogo tiene que poner cuánto están realmente los valores necesarios y cuánto vas a reiniciarle de acuerdo al tipo de cirugía que tú vas a hacer. ¿Ya? A ver. Más. ¿Qué más? ¿Cuándo administrar, por ejemplo, o suspender un antiagregante? Depende de cómo vas a manejar, si el paciente va a hacer un tipo de cirugía especial endovascular o no. ¿Cuándo administrar la última dosis de aspirina? Normalmente te dicen los 7 a 10 días antes de la cirugía. Casi nunca se cumple esto, les cuento, ¿no? Más o menos el parámetro es unos 3 a 5 días máximo, hasta una semana, es lo que normalmente se usa en este tipo de pacientes. Y cuando reanudar, igual normalmente el promedio sí es un día después del postoperatorio. Entonces, hay que ver, hay que hacer un seguimiento igualito de cuánto está el perfil plaquetario, no sé si tiene algún otro problema de base también en este tipo de pacientes. Bueno, el otro tema, igual importante cirugía y nefropatía, ¿no? Entonces, este es un tema que igual lo han visto en la parte del nefro y seguramente, ahí ya recordando ustedes, se van a dar cuenta de que hay muchos casos en los cuales un paciente con algún problema renal importante, pues no podría entrar a hacer operaciones. Y es así, que es un motivo, digamos, alto de suspensión de cirugías, el paciente que tiene algún problema renal. Eso a veces no se entiende con el tema del anestesiólogo. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una colangitis severa que te está haciendo una falla renal, ¿no?, una falla de órgano. Entonces, si ese paciente no entra a sala, no va a mejorar nunca el problema renal. Entonces, no es que sea un paciente nefrópata, está haciendo un problema antes de una insuficiencia renal aguda o por una falla de órgano. Entonces, normalmente algunos te dicen, no, pero tienes que corregirle la creatinina, hidratación mejor, controles, que lo vea el nefrólogo, pasa más tiempo, el paciente se complica y entra a salas en peor condiciones. Entonces, todo eso también hay que ver quién va a entrar y no de acuerdo al tipo de problema renal que pueda tener. Entonces, hay que mantener una eubolemia siempre, ¿no?, y un adecuado estado de hidratación. Eso es importantísimo en el preoperatorio de nuestro paciente. Para que tenga una buena recuperación, tiene que estar bien hidratado. O sea, en el preoperatorio hidratar correctamente a tu paciente para que no tengas problemas en el postoperatorio. Ahora, otro tema importante es el tema de poca disponibilidad para el ataque con contraste. Igualito eso, ¿no? Entonces, el radiólogo, el tecnólogo, a quien tú mandes, tú mandas una orden tomografía con contraste. O sea, nosotros siempre vamos a usar tomografía con contraste en cirugía. Ya, una tomografía sin contraste no nos sirve, solamente nos sirve para poder comparar en un paciente con pancreatitis, si hay necrosis, no hay necrosis, nada más. De todos los casos, en cualquier caso que sea, tienes que tener una tomografía con contraste. Entonces, te van a pedir, ¿no?, en el estudio de imágenes que tengas una creatinina basal correcta sin ningún problema. Entonces, si tú tienes una creatinina alta, probablemente te dicen, no, no, no se le puede hacer el estudio. Pero bueno, también piensas, ¿qué más daño le vas a poder hacer colocándole el contraste a este paciente? O sea, de repente no es tanto el daño. O sea, no es que lo vas a terminar de complicar, la función renal con un contraste, ¿no? Entonces, eso habría que valorar, habría que verlo, si es que se puede o no se puede. Normalmente se puede, ¿no? No hay ningún problema. Se pone una pequeña nota, ¿no? El paciente necesita una tomografía con contraste, tiene una creatinina en 3.5 y no hay ningún tema de relevancia. Por eso hay que explicarlo bien, ¿no? Por la necesidad. En enfermedad renal crónica hay mayor mortalidad por el riesgo de hipercalcemia, ¿no? Hipercalemia, hiperpotasemia y arritmias, ¿no? Entonces, por la misma fisiopatología que tienen estos problemas otros pacientes renales. Hay que evitar nefrotóxicos, ¿no? Como ya no se usa, felizmente, casi poco aminoblucosidos. Hay igual también, en poca cantidad. El tema de contrastes y algunos otros fármacos también que te pueden dañar el río. En insuficiencia renal aguda hay mayor riesgo de hemorragia. Siempre eso es en el acto operatorio. Entonces, ¿cómo tú tienes que controlarlo? Ver, hacer un cuadro diferencial. Rápidamente ustedes ya lo han visto. Si tu paciente tiene una enfermedad renal aguda o tiene una enfermedad renal crónica. Eso va a ser, obviamente, también diferente si tu paciente va a ir a diálisis o no va a ir a diálisis. El otro tema importante en estos pacientes es los portadores de este tipo de catéteres. Seguramente ustedes lo han visto, cómo se coloca o cómo se usa. Entonces, los catéteres de diálisis peritoneal, a diferencia del hemodiálisis, en nosotros, en nuestro caso, en cirugía, te puede sí causar algún tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, aparte de que te puede dar una peritonitis primaria y demás, o sea, se puede dar obstrucción del catéter, te puede simular un cuadro quirúrgico de importancia. Más que todo, si el catéter está ubicado en el lado derecho, en la posibilidad derecha, que es lo normalmente donde se coloca. Entonces, si tú vas a pensar en un paciente que está haciendo una probable apendicitis con un portador de catéter, ahí vas a tener problemas. De repente, no sabes exactamente si es que es el tema del catéter, si se está obstruyendo, si es el problema renal, si es un problema quirúrgico o otro problema más agregado. Entonces, ahí va el tema, ¿no? Entonces, la colocación correcta y el manejo de este tipo de catéteres hay que tenerlo siempre en cuenta, mucho cuidado. Nosotros colocamos los catéteres, no colocamos por cirugía abierta, cirugía laparoscópica, es algo sencillo, ¿no? Se hace una pequeña incisión por el ombligo, un trocar para poner, para ubicar el catéter y listo, se fija simplemente a nivel de la pared con un punto, ¿no? No hay mucho, mucho tema más de relevancia. Ok. Entonces, como les decía, el tema de la laparoscopía, ¿no? Se puede manejar este tipo de pacientes renales para el tipo de aspirado, para el cambio del catéter, para la colocación del catéter, ¿no? Si es un paciente renal crónico en un estallido terminal llevado a cirugía programada, se recomienda una terapia, obviamente, de diálisis el día previo al procedimiento y un estricto control. Entonces, tienes un paciente que tiene que entrar a sala, obviamente, entonces, el mismo día, en algunos centros les hacen la diálisis. Pero, bueno, tal vez un poco para evitar alguna complicación de la misma diálisis, que puede tener complicaciones de diálisis, es hacerlo un día antes de la cirugía para que no tengas ninguna sorpresa en el intraoperatorio. Y como contraindicaciones absolutas, eso también hay que verlo, ¿no? Que tienes un potasio muy alto, definitivamente una hipercalemia muy alta, el riesgo de arritmia es mucho más importante, valor de catilinas alto. Entonces, esto es, entre comillas, ¿no?, como el ejemplo que les he puesto hace un rato, ¿no?, pero es lo que te indican los textos, sobrecarga de volumen circundante, edema y, este, encharcamiento y demás, o anasarca de este tipo de pacientes. Entonces, es algo más que absoluto relativo, de alguna forma, a los dos últimos. Entonces, lo que les comentaba igualito, ¿no?, es que acá ven dos imágenes de pacientes que tienen portadores de catéteres de diálisis peritoneal. En el lado izquierdo, si tú tuvieses ese tema, pues no tienes, no tienes mucha, mucho problema, digámoslo así, ¿ya?, pero en el lado derecho es donde sí puedes tener mucha más predisposición a algún problema, ¿no? Entonces, igual lo pueden revisar, ¿no?, cómo es el manejo de este tipo de catéteres en pacientes renales. Otra patología especial, digamos, un problema médico especial para nosotros, ¿no?, cirugía y pacientes con problemas del aparato respiratorio, ¿no?, neumopatías, ¿no? Entonces, esto es importante, básicamente, por el tema de la extubación. Eso es lo más importante para este tipo de pacientes, más ahora en este tiempo de COVID y demás. Entonces, casi siempre se va a preferir una anestesia, digamos, no tan invasiva en la parte pulmonar, sobre todo en pacientes ancianos que tienen poca reserva pulmonar en buen estado, ¿no? Entonces, acá el problema del destete en pacientes asmáticos, fumadores, tuberculosos, o que tienen un antecedente de cirugía pulmonar, ¿no?, que se han hecho una lobectomía, va a tener neumonías importantes, EPOC, o del COVID, no sé cuál, las que estamos viendo. Entonces, va a ser importantísimo ver qué tipo de anestesia le vas a colocar, ¿no? Entonces, estos pacientes, normalmente el riesgo neumológico se tiene que dar a pacientes de más de 60 años, pero en casos especiales con este antecedente de importancia, se tendría que dar en cualquier paciente a cualquier edad para tener un poquito una seguridad y un poquito de cuidado que no va a haber ningún problema en el acto operatorio. Entonces, más riesgo de intubación prolongada, sí, o sea, estos pacientes te hacen estenosis traqueales en el posoperatorio, puedes extubarlo al paciente, o sea, el paciente, terminas la cirugía, ¿no?, ya está ventilando al paciente, extubas al paciente, ¿no?, sacas el tubo y empiezan a bolsear, pues empieza a bolsear el anestesiólogo y después el paciente no sube su saturación, ¿no?, no sube la saturación y tienes que volver a intubarlo al paciente, ¿no?, ver cómo está, dejarlo mucho más tiempo en la máquina para que vaya a acostumbrarse al volumen tiral que tiene, ¿no?, entonces, este, eso también puede ser un tema. Si no tienes una UCI para ese tipo de pacientes o un ventilador disponible, pues es todo un problema. Entonces, para eso, valorar la anestesia general versus regional, como les decía, en temas de pacientes ancianitos, sobre todo se puede manejar una anestesia regional con una sedación o algo, si te puede, si te permite para evitar eso de que el paciente, pues, entre a máquina después del post, después del post operativo, ¿no? Entonces, el riesgo neumológico es importante en estos pacientes. ¿Qué más? Entonces, acá, los dos temas importantes para este tipo de pacientes es ver que tengamos siempre una radiografía de tórax a la mano, ¿no?, ¿ya?, para poder ya tener alguna idea, si vas a tener alguna secuela, algún tumor, este, cómo está el parenchima pulmonar y demás, ¿no?, la expansión pulmonar, la confianza. Y, de repente, si se pudiesen, en pacientes con antecedentes, pues, sobre todo, de hiperreactividad bronquial y demás, hacer una espirometría, ¿no?, tener una espirometría en el preoperatorio. Es más, el neumólogo, pues, normalmente, el riesgo neumológico te pide un haga, te pide una placa, de tórax y te pide una espirometría, ¿no?, y el BK, en algunos casos también. ¿no?, todo eso, esos estudios completos para que tu paciente no tenga problemas del postoperatorio, ¿ok?, entonces, acá vamos a ver que el paciente va a tener dependencia de oxígeno. Esto es todo un tema, ¿no?, normalmente, el paciente del postoperatorio sale con oxígeno, no sale con oxígeno, está en recuperación con oxígeno, ¿no?, de un tiempo prudente hasta que el paciente ya pueda recuperar. Hay pacientes que van a hacerse dependientes de oxígeno del postoperatorio porque no tienen una buena saturación pulmonar y demás, entonces, hay que ver cómo se va a manejar. Los tocedores, ¿no?, hemos hablado también de eso de complicaciones, más riesgos de decencias, de fugas, de decencia de herida, decencia de anastomosis y demás. Aislamiento al paciente que tienes que tener un paciente con sospecha, ese es un problema, si vas a operar un paciente tuberculoso, tienes que mandarlo a un ambiente especial, no vas a mandarlo al pabellón general, ¿no?, entonces, tienes que tener un ambiente también especial o en los COVID también que tienen un ambiente especial. Hacer una buena fisioterapia respiratoria, eso es importantísimo que nuestro paciente tenga que ventilar por sí solo, ¿no?, entonces, hay muchos pacientes que son flojos o, digamos, no les dan una buena indicación que el paciente no quiere respirar, está echado en cama, entonces, tienen que ventilar, ¿no?, se les da un globo, se les da el inspirómetro de incentivo, la movilización rápida, el que caminen rápidamente, todo eso ayuda. Ahora, el tema de neumonía intrahospitalaria también es una complicación, yo diría, relativamente frecuente en los hospitales, ¿no?, por prolongación de la intervención, ¿no?, porque el paciente está mucho tiempo hospitalizado, en contacto con el ambiente, con mucha cantidad de virulencia, el mismo uso del tubo corrugado, que es el uso que usan, el tubo que usan los anestesiólogos, también te puede dar más predisposición a neumonía intrahospitalaria y demás, ¿no? Este es el tubo corrugado, ¿no?, que lo han visto o si no lo conocen que va conectado directamente a la máquina y la neumonía que te puede dar, pues, una neumonía atípica o puede tener problemas de tuberculosis y demás, ¿no?, y este tipo de pacientes. Entonces, mientras más tiempo el paciente esté en sala, entonces, hemos dicho que te puede dar algún tipo mayor de complicación pulmonar y respiratoria. Ahora, en el tema de endocrino, entonces, hay dos enfermedades que son muy importantes para el manejo de nosotros, lo que es la diabetes y lo que es el hipotiroismo. Entonces, esos pacientes que vas a entrar a la sala, tienes que tratar de entrar lo más compensado posible, ¿no? En el tema de la diabetes, a veces puede haber debuts de muchos, puede haber debuts de pacientes diabéticos complicados, ¿ya? Entonces, se pueden simular, acá hay que tener cuidado, ¿no?, pacientes con abdomen abudo quirúrgico, un paciente debuta con dolor abdominal, no náuseas, incluso resistencia muscular, aparentemente, ves, le haces los controles, dices, no, es una peritonitis, va, entra, salen los resultados del laboratorio y tienes una glucosa en 400, 500, entonces, pues, una cetóxido es diabética y hay que tener mucho cuidado, Entonces, alguna vez ha pasado eso, ¿no? Entonces, si no se evalúa bien al paciente, puedes tener algún tipo de complicación de importancia. Entonces, estos pacientes diabéticos tienen, obviamente, más posibilidad de requerir cirugía que la población general, ¿no? Entonces, hemos dicho, tienen más predisposición incluso a patologías más severas, ¿ya? Ante una grave descompensación, la cirugía debería posponerse, sí, igual, pues, si tu paciente se te descompensa, te hace hipoglicemias muy marcadas y hipoglicemias no controladas ni con insulina, pues, tienes que darle todo el tiempo necesario para que el paciente pueda entrar a la sala de operaciones, ¿no? La sintomatología no es necesariamente la misma que un paciente no diabético, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, un paciente no diabético, un paciente normal, te puede dar una clínica muy clara, muy florida de una apendicitis, una colesistitis. Un paciente diabético de repente no te da ninguna sintomatología, ¿no? Entonces, puede ser un hallazgo casual, intraoperatorio, por ahí de repente una imagen que te da, el paciente puede estar simplemente un pequeño dolor o por ahí debuta con algo de fiebre y demás, entonces, no te va a dar una clínica muy clara comparación de un paciente no diabético, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, el tema de diabetes, obesidad, problemas pancreáticos, osteoporosis, la dieta y demás, todo está muy de la mano con este tipo de patologías en pacientes endocrinológicos. El día mundial de la diabetes es el 14 de noviembre, ¿no? Entonces, hay que ver, es una patología importante, frecuente en nuestro medio que está aumentando y va a aumentar muchísimo más todavía en nuestro medio por la mala alimentación y la obesidad sobre todo. Entonces, hay varias patologías en las cuales los diabéticos, pues, como les decía, van a tener, digamos, mucho más riesgo de complicación o un debut un poco más complicado o un debut, digamos, no claro para poder tú manejar en el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, acá las cinco, digamos, patologías por frecuencia en este tipo de pacientes que nosotros encontramos en un diabético, normalmente te vas en una colestitis alitiásica, ¿no? Entonces, la colestitis alitiásica es otro tipo de patología, ¿no? Es otro tipo de fisiopatología que ya lo vamos a ver, ¿no? Y el manejo normalmente o, digamos, erróneamente de los médicos internistas y los cirujanos es darle solamente manejo médico, darle solamente antibióticos, esperar cómo va su evolución y nada más. Pero un paciente diabético con una vesícula muy grande y no tienes cálculos, lo mejor es entrar a las operaciones porque vas a encontrarte una vesícula probablemente ya necrosada mínimamente. Las colestitis enfisematosa es igual, ¿no? Es el aire en toda la pared, ¿no? El aire en la pared de la vesícula, ¿no? Por un germinía más agresivo de un paciente diabético. Perforación dulce terapéutica igualito porque esto te hemos dicho que no te da una clínica muy importante o se puso un hallazgo casual. Normalmente para que tengas una perforación de víscerahueca o de úlcera péptica es un dolor muy, muy intenso, ¿no? Es un dolor en epigastro súbito, rápido, el paciente se pone mal, diaforético, ¿no? Tachicárdico. Los pacientes de repente no, o sea, no te puede debutar con algo sencillo, entras haciendo la paroscopía, diagnostica y puedes encontrar una úlcera perforada. Difícil de curación de heridas, eso también ya lo saben, ¿no? Por su mismo mecanismo, más posibilidad de que falle la curación de heridas o la reparación de las heridas también van a demorar mucho más en este tipo de pacientes. Y el tema de cirugía metabólica, pues, en pacientes con obesidad, grado 2, 3 o super obesos, sobre todo en pacientes diabéticos que también tienen más posibilidad de complicaciones como cualquier otro diabético. Entonces, la respuesta perioperatoria de la cirugía, entonces, la operación y la anestesia provocan un estrés, eso ya lo hemos visto, hay liberación de hormonas contrarreguladoras, los pacientes con diabetes tipo 1 y algunos tipo 2 van a requerir insulina en el intraoperatorio, eso también hay que manejarlo si tu paciente va a entrar con insulina preoperatoria o de acuerdo al tiempo que le esté colocando según la indicación del endocrinólogo, se tiene que manejar si tienes una cirugía muy larga también, entonces hay que manejar un control glucémico que se hace normalmente en este tipo de pacientes uno o dos controles de hemoglucotés en el intraoperatorio, entonces hay que ver la glicemia capilar dependiendo del tipo de cirugía que tú estás haciendo, si vas a hacer por ejemplo una cirugía pancrática, si vas a operar un insulinoma o un tumor de páncreas que van a haber manejos un poquito descontrolados del tema de la glicemia, entonces hay que hacer controles mucho más seguidos, eso tiene que ver el anestesiólogo con mucho detalle en el intraoperatorio. En el manejo postoperatorio, reiniciar igualito el manejo del esquema de insulina o hipoglicemia antes orales lo antes posible dependiendo de la indicación que te va a quedar el oclinólogo. Se puede demorar varios días en regresar a lo normal, vigilar las glucosas en ayunas en el postoperatorio, solicitar una glicemia cada día o cada ocho horas dependiendo del cuadro, eso se hace en un cuadro especial que tienes del control de monitoreo de laboratorios en la hoja FUA de la UCI, pacientes ahí normalmente sacan pues sí, cada ocho horas o cada doce horas un control de glicemia capilar. La otra patología que les decía el tema de hipotiroidismo en cirugía también son pacientes algo complicados deben operarse normalmente con valores de T4 ligeramente por debajo del límite si no se puede esperarse hace tiempo el paciente debe ser preparado para una cirugía la TSH es suprimida no contraindica una cirugía una cirugía puede desencadenar una tormenta tiroidea que eso sería lo más difícil de manejar en este tipo de pacientes que ya saben cuál es la clínica tratamiento con metimasol o proteinturación otros pacientes sí desde la parte del preoperatorio del intraoperatorio que normalmente son pacientes que tienen un cuello chiquito no son obesos tienen un cuello ancho la intubación es mucho más difícil para este tipo de pacientes entonces ahí empieza también el tema de cuidado que tiene que tener el anestesiólogo sobre todo entonces ya sabemos la clínica las características de los pacientes con hipertiroidismo y la tormenta tiroidea que normalmente te da pues taquicardia fiebre alteración del sistema nervioso central y demás que puede confundirte así haciéndote un paciente fiebre en el intraoperatorio si es eso o no es eso o es otra cosa que está desencadenando una alergia o algo que pueda sospecharse de por qué está pasando hay que tener mucho cuidado ahora el otro extremo es el tiroidismo cada paciente tiene más problemas tiene problemas cardiovasculares tiene problemas metabólicos hay deterioro de la función cardíaca más o menos al 30-50% hay disminución del volumen circulante aumento de la resistencia periférica disminución de la presión arterial sistólica aumento de la diastólica aumento de las alteraciones electrocardiográficas como radicardia arritmias cutes prolongados hipotensión intraoperatoria bajo voltaje mayor probabilidad de fibrilación auricular en hipotiroideos subclínicos entonces ustedes ven problemas cardiovasculares en el hipotiroidismo también están muy de la mano y en cirugía pues se puede desencadenar más por el estrés mismo que provoca la cirugía podría desencadenarse mucho más de todos y los síntomas del hipotiroidismo que ya lo han visto ya lo conocen repetirlo y bueno manejo electrocardiográfico con el monitor ahí a la mano en todo el acto quirúrgico otros efectos en el aparato respiratorio igualito los pacientes tienen más posibilidad de hipoxemia y hipercapnia no ventilan bien no se pueden hacer más retención de CO2 entonces tienes que tener digamos una intuación un poco más larga y demás con otros pacientes efectos en la función renal aumento de la probabilidad capilar osmótica hiponatremia menor perfusión renal efectos sobre el estado mental puede haber depresión aumento de la sensibilidad a sedantes narcóticos mayor dosis de este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes efectos en el sistema hematopoietico coagulación los pacientes normalmente tienen anemia un buen porcentaje de los casos tendencia hemorragia hemorragia intraoperatoria también y efectos sobre el aparato digestivo que esto si nos importa más es el tema de la disminución de la motilidad intestinal estos pacientes con hipotiroidismo normalmente tienen un intestino lento entonces tienen un intestino lento que te pueden dar más predisposición a un hilio postoperatorio el manejo puede ser un poquito más largo de este tipo de pacientes tendríamos que usar digamos dos tres medicamentos procinéticos y demás para poder estimular la motilidad intestinal entonces hay que tener también en cuenta este tipo de pacientes si se va a hacer una manipulación de intestino o colon digamos entonces tenemos que hacer un monitoreo electrocardiográfico monitoreo cardíaco con otros pacientes y ver que no te hagan un hilio funcional o un hilio mecánico con sospecha de hilio mecánico de este tipo de pacientes hipotiroidios en pacientes reumatológicos como les decía acá es un poquito por las estadísticas se da un moderado porcentaje de abdómenes en blanco lo que le llamamos en SAS sin alteraciones significativas entonces tienes un paciente que tiene toda la clínica de una apendicitis migración del dolor dolor de la clínica derecha hiporexia náuseas si quieres leucocitosis y demás entras a un paciente con artritis reumatoide o alguna enfermedad reumatológica como lupus o demás entras y no encuentras algo de relevancia no es el abdomen normal no apenas tranquilo y demás entonces es un porcentaje regular que se ve en este tipo de pacientes un 15 a 20% que es más de lo normal de lo que es de los abdómenes en blanco que es 3 a 5% de acuerdo al grupo etario que tienes en estos pacientes pacientes con artritis reumatoide hemos dicho más riesgo de perforaciones intestinales también eso será por la gran cantidad de medicamentos que usan normalmente estos pacientes pues usan 2, 3 analgésicos y demás entonces toda la medicación que ustedes saben la manejan tiene más predisposición a algún daño de la mucosa gastrointestinal y perforaciones gastricas o perforaciones intestinal también entonces hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes entonces pacientes con lupus y hemos dicho con artritis te dan ese tipo de pacientes entras a las operaciones y no encuentras casi nada alterado hay algo que se llama la mesenteritis en pacientes reumatológicos entonces también es un tema que te da un poquito de aparente inflamación de todo el peritoneo del mesenterio una retracción del meso del intestino entonces eso también está descrito que te simula un abdomen o de quirúrgico pero realmente no es digamos la causa básica o no meritaba el ingreso en este tipo de pacientes ahora cirugía y embarazo entonces hay que ver ese tema si es un tema largo importante que cuando también vean el tema con 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 ginecología pues van a darse cuenta de todos los cambios que se producen entonces acá normalmente se da uno de cada cincuenta embarazos va a presentar dolor abdominal potencialmente quirúrgico dice potencial pero más porcentajes de estos pacientes con gestación van a la consulta van a la emergencia por dolor abdominal ya sea porque están con contracciones anticipadas que pueden tener una amenaza de partos de término amenaza de aborto y demás cosas que te pueden dar contracciones ya entonces normalmente lo que se debe hacer el flujograma es que todo paciente gestante toda gestante tenga que entrar primero por ginecología ¿no? entra por gineco el ginecólogo lo evalúa el paciente ve que no tiene ninguno otro problema agregado que no sea la causa la causa ginecológica no sea la causa del dolor y si hay que sospecha recién hacer interconsulta a cirugía o sea no directamente que una gestante pase a cirugía por más de que te manden una referencia pues digamos descarta pancreatitis descarta colestitis descarta apendicitis no entonces tiene que verse primero la parte ginecológica la parte obstétrica antes de que pase a manejo de cirugía ok entonces los cambios fisiológicos que los vamos a ver ahorita hay muchos cambios o sea prácticamente todo el organismo de una de una paciente embarazada pues cambia se altera toda la fisiología toda la función este normal que tiene un paciente por ejemplo en la parte cardiovascular hay una taquicardia este digamos compensatoria normal aumento del gasto cardíaco ¿no? en la parte abdominal aumento de la presión intraabdominal tensión de hipertensión intraabdominal transitoria hay crecimiento uterino compresión de la vena cava y disminución de retorno en la parte de coagulabilidad hay más compresión igualito como hemos dicho de la vena cava hay más de 5 veces de riesgo de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar en la parte digestiva que también es lo que más nos importa disminución de la presión de esfínteres inferior hay más posibilidad de reflujo en este tipo de pacientes si tu paciente tiene de edad de por sí una hernia en el embarazo pues obviamente el reflujo va a ser mucho más importante y va a requerir tratamiento incluso ya más más agresivo que algún otro paciente que no que no esté ingestando en la obesidad diabetes gestacional te puede dar no te puede hipertensión preeclampsia eclampsia complicaciones de la misma la presión arterial en pacientes con gestación entonces hay algunas diferencias en la fisiología y la respuesta al estrés anestésico quirúrgico en presencia del embarazo entonces todo esto va a cambiar como les decía hay muchos cuadros en los cuales tú puedes ver qué es lo que está pasando desde la parte externa hasta la parte interna la parte externa en la parte de la piel se puede ver pues este más pigmentación el cloasma las estrías la diástasis de rectos que es una separación de los dos rectos abdominales que no necesariamente es algo quirúrgico sino un tema estético en la parte digestiva que nos importa disminución del peristaltismo pacientes están estreñidos ¿no? este hay más pirosis más reflujo mayor posibilidad de formación de cálculos biliares por la éstasis biliar que se produce ¿no? se forma más barro biliar y más posibilidad de microlitiasis y litiasis vesicular en gestantes más o menos un 10% de posibilidad cambios metabólicos ¿no? aumento de peso hipoglicemia en ayunas hiperlipidemia hiperglucemia aumento de aumento de peso de por sí ¿no? una parte de las mamas puede haber dolor puede haber mastalgia calostro hipersecreción en la parte urinaria más predisposición a infecciones urinarias este para glucosuria en la parte reproductor los signos ginecológicos que ya lo van a ver en la parte endocrinológica hiperparadiroidismo fisiológico aumento de la hipófisis en los cambios hematológicos y una anemia también normal ¿no? baja de hemoglobina inmunosupresión esplenomegalia aumento de la coagulación en la parte cardiovascular aumento del gasto cardíaco taquicardia hipotensión supina ¿no? entonces si se dan cuenta todo esto predispone o será dentro de manera normal ¿no? en la parte de la gestación pero teniendo tú en cuenta que es un paciente que vas a tener sospecha del acto quirúrgico pues tienes que tener mucho cuidado para ver que no sea el desencadenante por la misma gestación o es por la patología que tú estás pensando que tengas que entrar a operar lo más frecuente obviamente el tema de apendicitis en gestación y colesicitis la apendicitis es la causa más frecuente de cirugía no obstétrica durante el embarazo ¿no? en promedio se operan más o menos unas dos gestantes con apendicitis en el hospital por mes ¿no? que está dentro del rango de lo normal ¿no? de todo el porcentaje de pacientes con apendicitis el diagnóstico puede ser difícil por alteraciones anatómicas y fisiológicas esto obviamente hay que tener muy en cuenta porque el cambio ¿no? anatómico que va a dar la compresión intraabdominal el tamaño del útero va a desplazar todas las estructuras va a desplazar el colon el ciego este hacia la parte más alta entonces ya no es solamente un dolor en fosiliaca derecha hay que tener mucho cuidado ¿no? este porque el dolor puede ser propio por la misma gestación entonces hay que evaluar muy bien cuando se está haciendo la sospecha de apendicitis en alguna gestante porque son dos dos vidas que están ahí en ese momento ¿no? el diagnóstico obviamente la clínica siempre a la cabeza pero acá tenemos que tener prácticamente de rutina una ecografía obstétrica y una ecografía abdominal hecha por un radiólogo pues que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico muy muy certero el tema de la paroscopía se tiene que valorar dependiendo de la edad gestacional normalmente se puede hacer hasta las 20 semanas de embarazo después ya es más difícil ya el manejo del útero y la colocación de trócares tomografía versus resonancia bueno sabemos que tomografía inicialmente no se debe hacer en gestantes la resonancia así no hay ningún problema pero si tendrías que necesitar sí o sí pues se tendría que ver el riesgo-beneficio con consentimiento informado para hacer una tomografía dependiendo de la edad gestacional también que tengas hemos dicho la laparoscopía no hay un diagnóstico claro cirugía ni bien se le dé el diagnóstico con laparoscopía sino una cirugía abierta haciendo un corte un poco más alto de lo normal o sea un incisión roquilebre es mucho más alta casi paralela al ombligo o dependiendo de donde tú estés explorando al paciente riesgo de tratogénesis aborto proctopretérmino óbito sepsis y todo lo demás la misma cirugía te puede predisponer eso la misma patología la manipulación más si es que hay pus cercano a esa zona en la parte baja pues también te puede dar más predisposición a problemas obstétricos entonces el tema de tomografía o resonancia a ver cuál cuál de las dos si tienes ya una edad de gestación mucho más avanzada puedes pedir una tomografía no hay mucho problema y el diagnóstico ya nos ayuda más a lo que estamos sospechando entonces acá en el tema de la apendicitis veamos que la apéndice normalmente se hace se ubica en el punto de macburne desde una línea desde la espiniliaca anterior superior hasta el ombligo entonces mientras más edad gestacional tenga el paciente va a ir aumentando el tamaño normalmente a la a las a la veinteava semana se dice que el útero ya está a la altura del ombligo entonces el apéndice también va a ir aumentando mientras más semanas de gestación más meses va a tener va a estar yendo aumentando aumentando va a ir yéndose hacia la parte de atrás casi como un como un retro entonces ahí hay que tener cuidado si vas a hacer una incisión tienes que hacer casi a la altura un poco más alta del ombligo un poco más alta para que puedas manipular con un corte normalmente mucho más grande que una cirugía abierta normal en una paciente no embarazada en cuanto a la patología biliar 4% de las embarazadas son portadoras de cálculos de por sí y este ya hemos dicho que te ponen más predisposición a la formación de cálculos de acuerdo al embarazo cómo está yendo el embarazo cuadros de cololitiasis hay que tratar sintomáticamente hasta culminar el embarazo entonces esto igual lo vamos a ver en la teoría saber que si simplemente es un cólico biliar se tiene que manejar con analgésicos y nada más le das tú la indicación las orientaciones si el paciente incluso está hospitalizado o si o medita algo ambulatorio por el manejo de ginecología ¿no? los cuadros de colestitis acá hay hay todavía algo de duda no hay un consenso tan claro de cómo tratar simplemente si tienes algo agudo con antibióticos y de ser posible una cirugía porque obviamente el gol estándar es una cirugía laparoscópica entonces si tú tienes una colestitis aguda en una gestante ¿no? está en el primer trimestre entonces se da en el manejo de quirúrgico pero teniendo en cuenta todos los riesgos que hay en el segundo trimestre también se puede dar sin ningún problema y en el tercer trimestre ya es el problema donde tú no vas a poder manejar de manera normal ¿no? por la quadroscopía o el tema de espacio y demás ¿no? entonces antes lo que se hacía se hacía solamente de diferir la cirugía o sea se enfriaba el cuadro tenías una gestante con una colestitis le dabas antibióticos se traiciona clindamicina analgésicos y vas observando cómo está cómo va el tema de los analgésicos el tema del dolor una ecografía y demás ¿no? la dieta que estaba recibiendo el paciente y normalmente con eso remitía ¿ya? ahora se trata de un poquito de evitar eso si un paciente con un diagnóstico de algo agudo entra a sala ¿no? entonces ¿por qué? porque se ha visto que el riesgo de que pueda formar después otra colestitis sea mucho más complicada es alto o que te haga una pancreatitis igual ¿no? si tienes cálculos chiquititos en una paciente gestante te pueden dar pancreatitis si una pancreatitis o una gestante puede ser algo gravísimo entonces para evitar eso lo que se está acostumbrando ahora es mejor entrar a la operación si es que da las las digamos los medios si tienes todo a la mano para evitar alguna complicación en cuanto a geriatría en pacientes ancianos pues sabemos que no van a dar buenos síntomas si te llega un paciente mayor este solo de repente no te va a ayudar mucho a darte desde cuándo empieza el tiempo de enfermedad o por qué realmente está viniendo a la consulta a la emergencia entonces tienes que acudir a un pariente normalmente cercano para que te pueda ayudar estos pacientes son pacientes pues abandonados están a veces vienen los asilos y demás entonces ya llegan en mal estado general llegan con escaras desnutridos que te puede dar más complicaciones posoperatorias sospechas de otras patologías especialmente neurológicas ante un cuadro quirúrgico entonces tú dices este paciente ya está haciendo una colestitis severa porque ya su alteración del sensorio no es el mismo pero de repente tiene un problema neurológico de base entonces tienes que tener cuidado también de ese aspecto los tejidos son mucho más debilitados hemos dicho hay más riesgo de visceración eventración por la desnutrición que pueden tener los pacientes los tejidos no son los mismos que un paciente pues joven pacientes desnutridos úlceras de contacto úlceras de presión que tienen que entrar a curaciones repetitivas pacientes que están mucho tiempo hospitalizados porque el manejo normalmente es una cura quirúrgica haces una escarectomía las curaciones y de ahí cuando recién el tejido esté de la anulada el cirujano plástico viene y le hace probablemente un injerto para poder intentar solucionar el defecto que tiene entonces pacientes de mucha data pacientes postrados que tienen un poquito digamos no te ayudan a los datos la agresión o digamos el estado neurológico de estos pacientes puede dar un tema de demencia senil y demás pacientes tienen que estar amarrados en el pós-operatorio entonces bueno hay que tener cuidado cirugía de inmunosupresión igualito sabemos que toda la sintomatología oculta o sea si tu paciente no sabía no sabe que tiene un grado de inmunosupresión pues te puede debutar como cualquier cosa también si tiene hay que tener obviamente el riesgo de contagio y ver que el personal tenga los medios de protección y seguridad generalmente están con tratamiento corticoides antibióticos antirretrovirales y demás entonces que te puede dar otro tipo de sintomatología no tan clara de un paciente que no tiene inmunosupresión entonces el tema ya de los virus de inmunodeficiencia y demás entonces puede ser un tema complicado ok a ver vamos a vamos a pasar un pequeño videito rapidito cortito de una cirugía de una gestante con apendicitis me avisas por favor Karen si es que se logra si logra correr el video por favor ¿se logra ver? si doctor si está corriendo ya ok miren entonces acá vemos esto es una cirugía de una apendicitis no complicada aparentemente se ve un útero grande se ve líquido purulento en la parte baja ya siempre en la laparoscopía se tiene que hacer ver todo visualizar todo esa es la primera parte de la laparoscopía ver con la cámara evaluar todos los cuadrantes para ver que no tengas alguna otra lesión alguna otra sospecha de importancia ahí vemos que en la parte baja hay un contenido medio turbio un contenido medio marrón no es la pus franca pero si es un contenido este inflamatorio ya 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 denso o sea no es pus como tal pero si se ve en la parte del útero un útero agrandado esta paciente tenía unas 12 a 13 semanas si no me equivoco de gestación entonces se entra por la laparoscopía la colocación de los trócares prácticamente no va a ser muy muy variado cuando tienes un útero de ese tamaño para poder ubicar la fósilíaca derecha entonces normalmente si tienes un útero mucho más grande si la colocación de los trócares tiene que ser un poquito más alto ya entonces en mujeres normalmente tratamos de colocar los dos trócares bien abajo por el tema estético para que no no se vea bien casi suprapúbico uno en la fósilíaca derecha y el otro suprapúbico o en otro otro caso en la fósilíaca derecha el primer trócar y en la fósilíaca izquierda el segundo trócar ya para este poder manipular entonces acá no hay no hay mucho tema no vamos a ver si puedo avanzarlo creo que no así sí 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 se puede entonces vamos a avanzar un poquito ahí se va tratando de ver dónde vas a colocar los trócares sin dañar el útero obviamente ya la colocación de acá está justo yendo por el medio en el ligamento uno y el otro pues va un poquito más lateral para ubicar el apéndice secal ya vamos a avanzar no es un video completo es básicamente para poder ubicar no se ve un apéndice apenas inflamado una apendicitis este congestiva pero sí con un líquido turbio entonces también eso va igualito de la mano con pacientes gestantes con pacientes gestantes que no tengan mucha clínica ya una apéndice tranquilo o un líquido inflamatorio ahí alrededor entonces se tiene que aspirar ese líquido ya se tiene que este ver que el fondo de saco esté libre sobre todo y de ahí ya no hay mucho más tema de sacar el apéndice que eso ya es tema de cuando veamos el tema de apéndice los dos los dos trócares están entrando siempre bajo visión directa ya ese sangradito que se ve es del ombligo del trócar 1 que a veces cuando nosotros entramos directamente con con dos pinzas uy se ha retrasado entonces vamos a avanzar un poquito ahí puede haber un poquito de sangrado ya entonces el manejo de la apéndicectomía ya no es mucho mucho problema ahí se está aspirando ya se tiene que lavar si es necesario pero en este caso no con aspirar más que más que suficiente ya y creo que a ver un poquito ¿dónde están? a ver ya no hay mucho más de explorar los anexos aspirar y sacar la apéndice que eso ya lo vamos a ver en otro momento ok ya a ver vamos a poner la el otro tema de una vez ya si hay alguna pregunta al final ya se logra ver Karen si ya ok si hay una pregunta del primer tema igual lo hacen al final chicos este tema es más cortito como les decía esto lo van a ver en el tema de cirugía plástica pero igual entonces lo vemos como parte de cirugía general para que tengan pues la una noción de la parte de cómo se se tiene que manejar o sea si les dicen cicatriz pues mucha muchas personas y es lo normal pues está muy relacionado con el tema de una herida o sea para que tengas una herida o para que esté en proceso de cicatrización o te ha dejado una cicatriz o una huella es porque has tenido una herida ¿no es cierto? entonces los diversos tipos de heridas que puedes manejar o que manejamos nosotros va a ser muy variado ¿no? puedes tener muy puedes tener muy muchas muchas heridas o muchos tipos de heridas en un solo paciente en un solo acto quirúrgico también puedes tener varias varios tipos de formas de presentación de heridas pues de diferente tipo de cicatrización en una sola herida o sea es una herida grande por ejemplo por un por un vólvulo de sigmoides complicado es una incisión superinfraumbilical con colostomía puede que la colostomía la herida de la colostomía no sea no sea buena que tengas deicencia parcial de la parte inferior o que tengas sangrado en un hematoma en la parte superior o sea puede tener algo muy variado ¿no? entonces el tema de cicatrización es también igual dependiendo incluso hasta de la suerte del paciente cómo está ¿no? de cómo está entrando a sala qué materiales se está usando el grado de nutrición la técnica quirúrgica y demás entonces hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta en este caso entonces una herida entonces saben ustedes por concepto que es una solución de continuidad una pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico ¿no? básicamente y la cicatrización va a ser un conjunto de procesos biológicos que utilizan el organismo para intentar recuperar la integridad y su arquitectura de manera normal ¿no? después de un trauma o después de una injuria pues dada por algún corte una herida una cirugía o demás que va a tener tres fases en la misma cicatrización entonces los tipos de heridas ya ustedes hay un montón de tipos de heridas por amputación por abulsión por aplastamiento por abrasión por laceración por quemadura punzantes contuso por cortantes irregulares y demás entonces este eso ustedes ya lo pueden buscar ¿no? no es necesario digamos describirlo a detalle ustedes tienen que buscar para que tengan una idea de los diversos tipos de clasificaciones que hay de tipos de heridas y demás ¿ya? entonces nosotros lo que nos importa básicamente es los tipos de herida que es una clasificación que se maneja la manejamos de acuerdo a la tasa de infección entonces son cuatro tipos de heridas ¿ya? pues una herida limpia una herida limpia contaminada una herida contaminada y una herida sucia entonces en la tasa de infección de una herida limpia normalmente pues no hay no hay infección debería ser cero los libros te dicen 1% en la herida limpia contaminada es una tasa de infección del 8% en la herida contaminada una tasa de infección del 17% y en herida sucia una tasa de infección del 41% entonces hay que ver el tipo de herida que tú vas a tener ¿ya? pues obviamente a todos les gustaría pues tener una herida limpia la cirugía pues tranquila programada no hay no hay no hay no hay no hay de infección pero eso no se va a dar siempre de acuerdo a cómo esté digamos este tu propia patología cómo esté tu organismo el tiempo que ha pasado para poder hacer una cirugía también es importantísimo eso ver o sea diferente que tú vayas a operar un vólvulo ¿ya? con 12 horas de enfermedad hasta que operes un vólvulo con 3-4 días de enfermedad también la herida va a cambiar o sea todo eso hay que tener en cuenta en el ámbito de cirugía ¿ya? entonces una herida limpia ¿no? tenemos una herida que no está en contacto directamente con el tubo digestivo en nuestro caso pues una hernia umilical no complicada ¿no? una hernia inguinal también no complicada la parte de mastectomía disección cervical sin entrar a la parte de esófago sobre todo entonces todos estos ejemplos son heridas que se manejan prácticamente pues ya casi sin antibióticos ¿no? se usa un antibiótico este preoperatorio profiláctico y luego ya no necesitas más ¿no? no ameritan más ¿no? el poner una malla en una hernia o poner una estructura tampoco no te involucra más cosas dependiendo de cómo manejas normalmente incluso cuando ponemos una malla ¿no? o sea hacemos la disección dependiendo de qué tipo de arne vas a manejar y el cirujano se cambia los guantes se cambia los guantes usa una tijera diferente para cortar la malla ¿no? entonces el riesgo de infección en esa zona es algo muy 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 poco probable ¿no? este cirugías rápidas también cortas que no no ameritan mucho mucho muchas más cosas una herida limpia contaminada por ejemplo tenemos una apendicitis no complicada ¿no? pero ya hay una infección en la parte del tubo digestivo ¿no? una apendicitis congestiva flemonosa una colesistectomía una nefrectomía una histerectomía también ya tienen un grado este moderado de posibilidad de infección hemos dicho ¿ya? hay muchos más ejemplos ¿no? ustedes lo pueden buscar en una herida contaminada acá ya vemos una apendicitis complicada con pulsa apendicitis con peritonitis localizada peritonitis generalizada este en pie más hacer una toracotomía peritonitis de cualquier caso de una peritonitis química una peritonitis por perforación gástrica o una perforación intestinal y demás ya es una herida que va a tener un riesgo más alto de contaminación y una herida sucia pues definitivamente ya heridas ya más complicadas una herida por arma de fuego de por sí por más de que tengas una pequeña herida ya es considerada una herida de sucia una herida por coronada de toro también un válvulo de sigmoides o cualquier válvulo ya con compromiso vascular también va a ser una herida sucia resecciones intestinales importantes también se van a considerar una herida sucia un válvulo un trauma rectal superior y demás ya entonces hay muchos más ejemplos que van a buscar para que tengan en cuenta de los cuatro tipos de heridas que estamos manejando que vamos a manejar entonces una herida con más de seis horas de evolución o hasta 24 horas si se trata de la cara no debería cerrarse eso es lo que normalmente te dicen los libros ¿no? entonces manejar incluso con simplemente limpieza aproximación que es una herida muy grande ahí sí tienes que poner puntos de aproximación es diferente también el tema de la herida que sea una herida por un corte por una caída una mordedura de perro es diferente ahí tienes que manejar de manera especializada ese tipo de heridas las heridas sucias ¿no? estamos hablando son secundarias a lesiones importantes además de fuego mordeduras quemaduras no se deben cerrar de inmediato ¿no? hay que las heridas abiertas para un cierre por segunda intención se puede realizar también un cierre diferido entre el tercer y el séptimo día realizar un aseo quirúrgico preoperatorio prolijo y un afrontamiento mínimo en ese instante y después ya recién un afrontamiento definitivo decidir la técnica para el cierre es importantísimo ¿ya? evitar la tensión tisular también estructurar por planos hay que tener en cuenta eso elegir el material adecuado ya hay mucho material específico para cada zona incluso para cada tejido el grosor y demás todo eso se tiene que saber estructurar con puntos continuos o separados cuando puedes usar uno continuo cuando no separados uso de antibióticos también profilaxis antitetánica de acuerdo a algunos pacientes que van a requerir este tipo de profilaxis entonces vemos que hay dos terminologías la regeneración y la reparación la regeneración es una restauración perfecta sin formación de cicatriz evidente va a haber una cicatriz en esa zona pero ya es algo que eso va a desaparecer con el tiempo eso es una parte normalmente interna que no lo vas a ver y la reparación es un intento de los tejidos de restablecer la capacidad funcional y las estructuras normales es lo que el cuerpo hace para tratar de volver a su normalidad entonces hemos dicho que hay tres etapas en la parte de cicatrización entonces cicatrización de primera intención entonces hay mínimo edema y sin infección y un tiempo mínimo o corto de la herida entonces tienes una herida que está abierta obviamente por un corte si tú quieres entonces acá tú vas a lavar la herida tienes un corto tiempo le vas a dar antibióticos incluso cuando termines el procedimiento y vas a poner unos puntos ya de sutura para la reparación del tejido uno, dos, tres puntos de acuerdo a lo que tú necesites de acuerdo al tamaño de la herida entonces va a haber un cierre de inmediato de esa herida que tú estás teniendo en estos tiempos la cicatrización por segunda intención acá ya la cicatrización es mucho más lenta habitualmente se va a formar un tejido de granulación más ancho la cicatriz va a haber sobre todo una infección un trauma excesivo pérdida de aproximación imprecisa del tejido entonces tú le dejas la herida abierta va a demorar el tema de epitelización de reparación pero hay una granulación ya secundaria poco a poco va a empezar a formar el tejido de granulación que se puede dar con ayuda le puedes colocar un poquito de azúcar un poquito de miel el aproximar los bordes con esteristrip juntar la herida con esparadrapo para también ayudar un poquito al tema de cicatrización para que se afronte la herida mucho más rápido entonces se puede hacer varias de esas cositas ya la cicatrización por tercera intención entonces acá tú estás esperando un tiempo prudente luego haces un desgridamiento de los tejidos que no están viables no se deja abierto y luego de unos días entre 4 a 7 días se hace una nueva resutura entonces acá ya hay reparación de tejido hay más contracción más revascularización dependiendo de lo que tú estás haciendo y dependiendo de la zona que tú estás manejando también tipo de sutura también tienes que tener en cuenta a veces en este tipo de cicatrización cuando tú le colocas una sutura no adecuada el tejido incluso se puede abrir mucho más entonces tienes que saber elegir el tipo de grosor de sutura del material que tú estás usando palería sobre todo en piel de pie de planta de pie mano que tienen un tejido mucho más grueso la piel es mucho más gruesa entonces hay que ver qué material vas a usar acá tenemos por ejemplo una foto en un paciente que tiene varias etapas de cicatrización la parte alta se ve una piel más o menos sana acá se ve una zona eritematosa que ha perdido el tejido acá se ve una fase de costra entonces ya que hay tejido de granulación en los bordes entonces esto puede ser un paciente que se le ha amputado va a tener una herida bien extensa también por quemaduras y demás entonces tienes varias formas de cicatrización varias formas de presentación en un solo paciente acá tenemos otro paciente que nos llegó de la selva aparentemente sufrió una picadura por un insecto no sabía qué es un tipo de mariposa la herida estaba acá en esta zona entonces la herida había tomado ya partes profundas había hecho una necrosis de toda esta zona de toda la piel y esta zona era una zona muy ablandada una zona blanquecina donde estaba el orificio de la picadura entonces ya el paciente llegó ya prácticamente casi sin pulsos periféricos y al final terminó con una amputación este paciente por una herida por una picadura de un insecto que no se sabe específicamente qué cosa es bueno entonces de las fases que estábamos hablando rápidamente la primera fase de cicatrización es una fase inflamatoria de respuesta inflamatoria que ustedes saben cómo funciona la cascada de coagulación los primeros días del día 1 al día 5 acá hay más migración de leucocitos hay causa edema localizado hay dolor fiebre enrojecimiento en la zona de la herida los macrófagos van a fagocitar los residuos restantes y producen enzimas proteolíticas las células basales cierran las heridas y no recupera la fuerza de tensión que tiene en ese instante o sea inicialmente no hay una recuperación total de la herida porque recién está empezando la fase de cicatrización en la fase 2 que es ya prácticamente la segunda semana desde el día 5 hasta el día 14 hay migración proliferación los fibroblastos forman más colágeno más sustancia fundamental los miofiroblastos van a formar músculo liso el depósito de colágeno empieza aproximadamente en el quinto día las proteínas plasmáticas favorecen la actividad celular y los linfáticos ya se van a recanalizar los vasos sanguíneos forman yemas se forma tejido de granulación y se desarrollan numerosos capilares o sea que ya hay una recanalización vascular y linfática para una mejor irrigación de la herida de la zona de la cicatrización y la tercera fase es la maduración o remodelación desde el día 14 hasta una cicatrización completa o sea no hay un tiempo exacto este paciente va a tener su cicatrización en un mes en dos meses en seis meses entonces es de acuerdo al tipo de herida al tipo de paciente que tengas el contenido de colágeno va a permanecer constante la fuerza de tensión va a aumentar de acuerdo a la formación de las fibras colágenas el depósito de tejido conjuntivo fibroso va a formar una cicatriz y el colágeno va a disminuir los vasos sanguíneos entonces normalmente te dice que una herida quirúrgica va a volver a su estado inicial luego de un año entonces para que ya tengas una digamos una fuerza tensil la recuperación anatómica funcional de esa zona de la herida debería pasar hasta un año para que llegue a su normalidad hay pacientes que va a ser un poco menos hay pacientes que va a ser mucho más ¿no? ahora este ver el tema de de lo que es suturas y demás ¿no? entonces eso es importante ver es importante de que de que de que tengamos que conocer todos los tipos de suturas las absorbibles las no absorbibles ¿ya? el tipo de material que vamos a manejar en cirugía también entonces en general todas las envolturas tienen esto tienen el código del producto ¿ya? tienen el número de hebras del paquete el calibre del hilo es importantísimo entonces acá nosotros vamos a ver ¿no? normalmente el tipo de sutura que tú vas a hacer en la parte interna o la parte si vas a hacer para piel para tejido para intestino es diferente ¿ya? la cantidad de nudos que tú vas a hacer si vas a manejar un hilo en este caso es un tres ceros ¿no? tienes que hacer mínimamente cuatro nudos entonces aumentar un número a la cantidad de ceros que tú estás usando si vas a usar una digamos un bicril cuatro ceros mínimamente cinco nudos la fecha de caducidad el tipo de material que te dice la longitud hay hilos que tiene 70 centímetros tiene un metro el código de la aguja el tipo de aguja que te dice acá es una aguja cortante una aguja redonda ¿no es cierto? el silueta de la aguja y todo lo demás o sea todas las características hay que conocerlas para ver este qué tipo de material vamos a usar entonces las estructuras no absorbibles por ejemplo tienes el lino la seda el poliéster el polipropileno ¿ya? y en los absorbibles tenemos el poliglactin el monoclin y el polilactin ¿no? entonces normalmente de lo que tú vas a usar en la parte intestinal gastrointestinal pues siempre usamos lo que es estructuras absorbibles ¿no? el tiempo de vida también hay que recordar ¿no es cierto? que el promedio del vicril es unos 90 días del PDS la polideoxianona que es otro otra estructura absorbible es un poco más larga de 120 días si vas a usar catwood también ¿no? en algún tipo de patologías si vas a usar para la piel seda nylon normalmente si se lo que usamos o el polipropileno o el prolene también este cuánto tiempo se va a quedar y en cuanto a los materiales de estructura son monofilamentos o polifilamentos los monofilamentos ¿no? tenemos el polipropileno el catwood simple el acero en los multifilamentos el ácido poliglicólico el poliéster y la seda lo que te da la recomendación actual es que usemos ahora materiales más monofilamentos que polifilamentos ¿ya? entonces mejor es una estructura monofilamento que un polifilamento mucho mejor los resultados la fuerza tensiva se evita el desgarro del mismo tejido y demás entonces eso también hay que ver en qué tipo de patologías vas a usar y ya terminando bueno el tipo de heridas que tú vas a manejar con el tipo de curaciones hay heridas que vas a tener que hacer curaciones diarias hay curaciones interdiarias que vas a tener que meterlo a sala operaciones al paciente para poder para poder curar a tu paciente o usar algunos métodos para la ayuda usamos el clorelace ¿no? que tiene fibrinolicina y cloranfenicol sobre todo para las heridas abiertas para ayudar al tipo de cicatrización ¿ya? el biafine también que es prolamina igualito nos ayuda a la cicatrización o usar azúcar miel para el afrontamiento de las heridas grandes que les decía para ayudar a una cicatrización ideal ya cuando sacas los puntos ¿no es cierto? retiro de puntos ya usas algún corticoide usamos este contractube ¿no? puedes usar este el el hay otro no se me dio el nombre ahorita de otro de otra cremita que usamos para ayudar al tipo de cicatrización sodermix ¿no? o el el baumé cicaplast baumé también usamos ¿no? para ya dejar un poquito que la cicatriz se aplane un poco más y evitar que te quede una cicatriz abultada o agrandada cosas muy generales que también nosotros las usamos ok muy bien hasta ahí estamos chicos ¿alguna duda o comentarios? ¿alguien tiene alguna duda o comentario chicos? una pregunta por favor si dime en su diapositiva de heridas sucias nos mencionaba que el vólvulo del sigmoides podía ser un ejemplo ¿por qué? ¿por qué este se podría considerar una herida sucia? ¿por qué? porque mira estás manejando contenido este del tubo del tubo digestivo más distal ¿no? entonces ahí hay contenidos de esas hay mucha mucha más cantidad de bacterias en toda esa zona entonces vólvulo de colon en cualquier zona este es sinónimo a sobreinfección ¿ya? entonces peor bueno si tienes un vólvulo no necrosado todavía el riesgo de infección o de sobreinfección o de infección de herida es menos pero si tú ya tienes un vólvulo necrosado entonces ahí hay que tener mucho más cuidado para sobre todo el aislamiento de los tejidos entonces ¿cómo haces eso? nos estás operando entonces tienes que cubrir los campos con compresas este grandes estériles para evitar que ese tejido que está necrosado pues choque con la pared es un poco difícil por el tiempo por la incomodidad el espacio la costumbre y demás pero si tú logras cubrir tu pared de manera correcta la posibilidad de infección es mínima en este caso pero se debería hacer eso porque el riesgo de infección de la misma medida es alta por el mismo hecho de que toque el tejido que es un tejido necrosado y esté en contacto con el exterior con la piel con la con la poneurosis con el tejido cerrado se puede sobre infectar la herida ¿alguien más? ¿alguna duda más? ¿alguien más chicos? ya ok si no hay más estamos terminando ahora este y seguimos la siguiente semana con la con la parte con la parte teórica normal la parte práctica igual sigan avanzando este igual esta semana y la siguiente ya es